Échale mi Alfredito, se llama y tú y dice por ahí Ay, 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 y échale play Ay, ay, ay Ay, ay, hasta la noche, compadre Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado, enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más que una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado, enamorado Llegó el caldo, llegó el caldo Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más que una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Que en el alma guardabas sin decirme nada